Bueno, pues estamos aquí hoy, a ver si el aire no me tira el móvil, no sé si podréis oírme o no, pero bueno, voy a coger unas habas, para hacerlas, voy a cogerlas que estén más grandecitas, para hacer una tortillita de habas hoy, esto están, vamos, ricas no, lo siguiente, tiernecitas, chinebra, recién cogía, esto da gusto, así que ando aquí como caprocita roja con la cestita, cogiendo habas, tiene un montón, pero voy a coger, porque para mí solo tampoco necesito tantas, voy a coger de las que estén más gorditas, vamos a ver, vamos aquí a darle vueltas, yo las cojo dando vueltas, no sé si cogen así o no, están naciendo un montón, fijaros aquí, están naciendo un montón de habas, aquí hay otra grandecita, aquí hay más, la parte de abajo son las que han salido antes y son las que más grandes están, luego pues según van haciendo la planta más para arriba, madre mía, pedazo de habas, que buenas están, el otro día las hice por primera vez, yo nunca las había hecho, me dice mi madre, tienes que quitarle con el pelapatatas, tienes que quitarle así la hebra, pues es que no tiene hebra, ¿sabes? son tan tiernas que no tienen hebra, así que mira, una cosa que te ahorras, y la verdad es que es fantástico tener tu propia huertecita con habas, con cosas, ahora iré a donde las gallinas, cojo un par de huevos de las gallinas, y ya te digo, y ya tengo la comida de hoy solucionada, hoy va a tener una tortillita, bueno, unas habas revueltas con huevo, una tortilla de habas podía hacer, ¿no? pero como, yo sé, unas habas revueltas con huevo, y ya está, ahora os enseño, esto tiene una pinta, vamos, hay más, ¿eh? detrás de la cámara tengo más, y más que tengo sembradas, madre mía, pues no, ya va a salir, la verdad está empezando a crecer ahora un montón, yo creo que ya con estas tengo bastante, ya no voy a coger más, ¿ok? y aquí, ya deja que crezcan un poquito, algunas causaron baja porque tenía un topo, el topo y yo le he puesto un nombre, tenía el topo y yo y se comió algunas, pero fijaros que, que habas, están fantásticas, ¿eh? esta me la voy a comer así en crudo, me voy a comer los chochetes de la haba, a ver si ya tengo para abrirla, claro, como no tiene hebra, bueno, partimos así, es un desperdicio, pero bueno, es que están buenas, madre mía, como me voy a poner, ahí, pues mira, que rica, pero a mí lo que más me gusta comerme en crudo, ¿sabéis lo que es? los guisantes, los guisantes están espectaculares en crudo, vamos a poner unos guisantes, vamos a coger de la, de la primera mata que hay, bueno, ya, poco hace falta eso, aquí tiene que haber, mira, aquí, mira, por ejemplo, aquí están los guisantitos, los guisantitos sí tiene la hebra, lo haces así, pum, se abre, a la Inara le encanta los guisantes, mirad, tengo los guisantitos, vamos a echarlos aquí la mano, y este también, la vamos a abrir, ole, vale, mirad, esto tiene una pinta, están, es que están dulces, mmm, están espectaculares, fíjate todos los que hay aquí, buf, aquí hay un montón, como se entere la Inara, pues nada, ya tenemos unas poquitas habas, yo creo que con esto, para una, unas habas revueltas con huevo, para mí, de sobra, tengo pan que me sobró, de una barra que compré ayer, me sobró un trozo, o sea que para hoy me vale, ahora me voy al gallinero, cojo unos huevecillos, y ya está, madre mía, que aire, ha de buen día con el sol, el problema es que se está levantando aire, pero si os fijáis está, está despejadillo, sabes, hay muy poca nube, y la verdad es que bien, vamos a pasar el pastor de ganado, aquí está desconectado, que ya lo solucioné el otro día, mirad como lo solucioné, os lo voy a enseñar, puse esto, que entonces tenía aquí, que yo lo subía y lo bajaba, vale, bajaba esto, pilotaba para otro y bajaba, pero al final, me hacía falso contacto, entonces, lo que le he puesto, son, unas chismas de estas, de aquí atado, cojo, a ver coño, ahora no puedo, cojo aquí lo engancho, y ya está, cuando no quiero, lo desengancho, lo tira al suelo, y ya, pues los cables están, están sueltos, y estos no tocan con la madera, porque el problema, ¿cuál era el problema? os lo voy a enseñar en este lado, el problema era, que cuando estaba por aquí, cuando venía el cable, de aquí para abajo, pasaba muy cerca, de la madera, y entonces, el salto de chispa, hacía contacto con la madera, y, pues eso, se derivaba, otra idea, a ver qué os parece la idea, mirad, tengo esto que era, pues, de un bidón, cortado por la mitad, que me lo dio un vecino, y lo que he pensado, es comprar una pintura, una pintura negra, por ejemplo, una pintura gris, o algo así, pintarlo, y en el medio, echarle tierra, ¿vale? lo que es el borde, cubrirle con piedras, ponerle todo alrededor de piedras, en el medio, llenarlo de tierra, y poner alguna planta así bonita, y dejarlo con agua, pues para los animales, ¿sabes? Cuando vienen los pajarillos, a beber, o lo que sea, pues dejarlo con agua, o a lo mejor, le echo alguna planta, de esas, no sé, no sé qué hacer, porque había pensado, en poner una fuente, pero claro, como lo del medio, sale hacia arriba, pues, ahí es una movida, a ver, ¿qué opináis vosotros? dejadme en el comentario, ¿qué iréis con eso? y no me digáis, tiradlo en el punto limpio, que puede ser, ¿no? pero, para darme alguna idea, chula, si puede hacer, vamos, Teico, ven, bueno, pues día espectacular, aquí en el rancho, da gusto, la cebollita, mira Pepa, tú cebollas, que sembraste el otro día, le sacaron un poquitín, la parte de arriba, pero ya han agarrado, ya están bien, están genial, estas igual, están saliendo, un montón, le tengo todavía, con la malla puesta, para evitar que los pájaros, se las coman, pero bueno, se los tendré que quitar dentro, y luego, los llarros estos, que me ha regalado el vecino, pues estoy por aquí, por hacer como una especie de, no sé cómo se llama, un tejadillo, ¿vale? como una especie de invernadero, o algo, para poner un montón de macetas colgadas, unas trepadoras, no sé, hacer algo bonito por aquí, lo que es en la entrada, del camino al rancho, al Juan Pigús, no sé qué os parece la idea, y además me llega, de un lado a otro del camino, tiene cuatro metros, o sea que yo creo, que puede, que puede estar bien, pues nada señores, un día más aquí en el rancho, vamos a ver, ya sabéis, hoy, revuelto de abas, y nada, voy a liarme con el zafarancho, que tengo, tengo lío, besitos a todos, nos vemos luego en el directo, pasarlo bien,